El torneo Copa M91 Con estos chicos, no es por nada, pero el fruto del trabajo se está reflejando Bueno, en esta primera fecha derrotaron 2x0 Sí, sí, contento, contento, majestuco, contento Y con la bendición de Dios para estos chicos que siempre molieron Y acertaron el futuro, prácticamente el país No solamente inculcarles, digamos, las cualidades técnicas que un futbolista debe tener Y plasmarlo dentro de la cancha, sino también las cualidades, estamos hablando de valores principales Claro, valores importantes en el deporte Yo creo que sí, bueno, vamos a conversar entonces con los protagonistas de este triunfo 2x0 Academia Unión Castilla, frente a la Academia Lafo En primera nada más Sí Estás muy contento con este triunfo Sí ¿Quién fue el otro de tus compañeros, la autor del gol? ¿Cuál es tu nombre, hijo? Sebastián ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo hiciste este gol? De penal Me dieron una falta Ok, ok ¿De qué juegas tú? De volante Volante ¿Cuál es tu nombre, hijo? Facundo ¿De qué juegas? Volante ¿Contento con el triunfo? Sí ¿El tuyo, tu nombre? Santiago Santiago ¿Usted juega de back central, creo? ¿Defensa? Defensa Defensa, yo Defensa, muy bien ¿Y el tuyo? Giovanni ¿El arquero? Sí Fútbol peruano Estamos hablando de la categoría 2006-2007, la Academia Unión Castilla El día de hoy Derrotó 2 por 0, entonces, a la Academia La Poquita Con esto ya le estamos poniendo punto final a nuestra jornada informativa el día de hoy Para Central Deportes Pedro Lizárraga informó para ustedes con la cámara, por supuesto, de Elías Marco Gracias por ver el video